Bueno, un saludo para todos los que están conectados con las redes sociales de Pereira en vivo. Después de hacer deporte y de poner un poquito la cabeza en frío, les puedo contar de la noche del Pereira 2 Millonarios 2. Un partido donde el Pereira me alegró mucho que no bajara los brazos, que eso es una parte importante, pero que hay que mejorar en los detalles. Como dice la canción de Óscar de León, los detalles, los detalles. Eso es lo que le falta al Deportivo Pereira, para tener esa puntadita final, para poder ganar los partidos. Muy buen nivel en general de todo el equipo. Y este es un equipo que va para adelante, que no le teme a nada. Me parece que, a pesar de que tiene una nómina corta, que tiene lesiones, de que tiene jugadores que le dificulta un poco, este es un equipo que va para adelante, que sabe lo que quiere, y que sabe jugar toda una final a Bucaramanga. Eso sí no tenemos ninguna duda. Así que por ahora viene el Pereira. Me gustó lo del Pereira. Obviamente condenarlo a Millonarios. Esa esquema de tiempo no le queda bien a un equipo que se hace llamar como grande el fútbol colombiano. Eso no le queda bien. Álvaro Montero tampoco le queda bien eso, sabiendo que está convocado a Selección Colombia. Entonces la verdad, esa marrulla de Millonarios opacó un poco el compromiso. Y la verdad, algo que yo vi, que no se me cayeron los ojos de pura arepa. En un saque de banda, un asistente levanta la bandera. Pongámonos serios, hombre. Pongámonos serios. Lo de Cristian Aguirre fue fatal, ese error fatal. A pesar de que la jugada siguió, pero es increíble que un árbitro haga una cosa. Tiene que conocer mejor el reglamento. Bueno, es lo que hemos visto de Pereira 2, Millonarios 2. De entre ocho días, toda una final de Bucaramanga. Pereira gana y está en la final del fútbol colombiano.